Bienvenidos a Wiki Martes de Marcas, hoy les estamos hablando un poco de la historia del Cross Media Production. La producción Cross Media, como todos ustedes saben, es la herramienta que te permite garantizar que todos los elementos de una campaña a través de los diferentes canales tengan una producción impecable. Para nadie es un secreto que las grandes ideas a veces se pueden ver opacadas por una mala ejecución y por eso es que nacen agencias especializadas en la producción a través de todos los canales de piezas de comunicación. Les voy a poner un ejemplo, hoy en día no es necesario hacer un ejercicio de adaptación gigante para campañas en todo el planeta por la misma agencia de publicidad. Hay compañías especializadas en hacer este tipo de producciones donde puedes tener en cuenta, por ejemplo, puedo tener un solo aviso que tiene una foto de una mujer europea con las características de lo que le gustan a los consumidores en Europa, sin perder esa gran idea cómo la puede adaptar a mercados latinos, a mercados americanos o a mercados asiáticos. Esto implica tomar esa misma idea, ese mismo concepto, modificarlo y ajustarlo de acuerdo a las necesidades de cada mercado específico. Ahora, no solo estamos hablando de etnia, también hablamos de lenguajes, también hablamos de canales. No es lo mismo producir una fotografía para un medio impreso que producir un video o producir una imagen para una red social. Otro de los grandes ejemplos que nosotros empezamos a ver de la producción crossmedia es la oportunidad que existe en producir de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente los famosos catálogos. Nosotros vemos cómo cada vez más los retailers utilizan el catálogo como una herramienta de acercarse a los consumidores, pero estos catálogos cada vez son más personalizados, más específicos. Y las implicaciones que esto tiene es que se deban desarrollar compañías especializadas en servicios de producción crossmedia que lo administren de una manera eficiente. La producción crossmedia nace en la necesidad de tener herramientas tecnológicas y la capacidad de producción de una manera muy eficiente que garantice que las grandes ideas que tienen las agencias de publicidad sean ejecutadas de manera impecable a través de todos los canales. Hoy en día, grandes compañías en el mundo, grandes grupos de publicidad como puede ser el grupo IPG o el grupo WPP, tienen compañías dedicadas a hacer estos servicios de producción crossmedia que sin importar el medio en donde se va a ejecutar una campaña, logran integrar todo a través de los canales. No olvides seguir explorando sobre más información del crossmedia production aquí en Wikimartes de Marcas. Gracias. 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 Gracias.